hola amigos bienvenidos a un vídeo más hoy estamos trabajando hoy ahí está soy la y ahí está la china ahí está la china acabando su hay no hay no ahí está la china este vamos a seguir un hoyo que habían hecho los un agujero bajo se puede decir un un parasanitario para sanitario ajá porque el que lo que tenemos ahí ya sé ya ya no sirve dijo ya casi ya litrinas ciegos que le llaman más que no tienen cosas no que como dijo que el baile cae la suciedad ahí se va quedando ajá y entonces que teníamos por el invierno se dejó un pedazo y se llenó baja y los hombres comenzaron a hacer eso pero como en eso le salió trabajo ya nos siguieron más y realmente estar así con el baño así nos da un poco de miedo de repente se desburumba y vamos y entonces metimos a la china y va a estar ahí escarbando no sé si se mira bien y va a estar ahí escarbando y nos va a llenar los botes de tierra y nosotros lo vamos a sacar a ver es que una pista hay que para para amarrarle aquí ve no porque la china no va a poder levantarlos ajá se le pone una pita y una pita unas dos pitas y anda la señora gallina también pues por eso es que nosotros hacemos son bueno aquí así se hacen porque por lo mismo que no hay drenajes bachín ajá me meten mi ahí es que quiera puede ayudarnos con un yugo y sí y así es que estaba andábamos barriendo todo y la soy la ya bien en que ya estaba lleno de sapos su cebolla estaba lleno de sapos por ahí anda uno todavía a ver si se mira ahí se me da miren en vez como no mire me llevaba el sapo sí había como unos 11 sapos bachina más va y el cristian se metió a a sacarlos pero no los tiró encima va sí es que quiere una cova está muy duro empecé a llenar el bote tiene cuidado ahí es que como si escarbar si te paraste en el mismo lugar la volvés a a pelmazar y cambia así se necesitan demás herramientas pero ahorita no no tenemos va pero quiero una pala chiquita para llenarlo no tiene no pala chiquita si no hay mi tío tenía una yo creo que ahí la tiene toalla pero no tiene ahí está ahí está una pala chiquita no tendrá un tul así es como no hay pala chiquita la china con la mano le va a tocar que bájate la blusa de atrás chiquita y te vienes la tanga roja la de la tanga roja esta es naranja roja se mina es roja ah oiga yo estoy dando ahí en el color ahí está la ceila grabando ahorita que yo te vamos a sacar lo que pasa es que los vamos a turnear cuando la dora y se canse me toca a mí calar ya china con eso porque si no se nos va a salir deja ahí ya lo voy a calar no, no levantenme me hago para que así no me van a dejar no voy a dejar el nailo abajo es así, ve pero espérate porque van a llenar palita chiquita no escucha ahí está china así es es para que miren que nosotras las mujeres saben poder ay nena china no, él solo se puede podemos trabajar y golpear ay vaya se me cayó en la mano en la cabeza esos hoyitos que se miran ahí son porque cuando nuestros maridos se bajaban y se subían por ahí porque como son gorditos no podían subir solo así verdad Dora ajá entonces lo hicieron como forma de escalera si, ahí ponían los pies y así es como lo vamos a seguir haciendo porque ya en el otro baño ya ya no se puede ya no se lo que hay no y a veces salen los los aromas si porque como está está cerca de nuestras casas porque si pueden ver miren aquí estamos haciendo el hoyo ahí está una casita ahí está la mía y ahí está la helador no es como que si hubiera un drenaje verdad se pusieran baños lavables así sería más bonito porque solo echan un agua y ya pero así como aquí sí cuesta y póngale que aquí hay muchos que tienen así tienen fosas pero también igual hay muchos pozos también sí tienen que pagar para vaciarlas verdad pues hasta aquí yo digo que sí porque ahí en la iglesia la evangélica sí pagan pero igual sale un tupazo cuando lo están limpiando que Dios guarde sí entonces vamos a tratar la manera de que esto quede un poquito más hondo para que aguante fuera mucho más tiempo porque si uno la hace somos bastantes aquí vivimos 11 11 personas y las 11 personas usamos el mismo baño y la ley va a ser llenas rapidito entonces ahí sí que todos tenemos que trabajar un poquito porque todos venimos a dejar un poquito todos colaboramos con todo y también verdad el hijo de la Doris el mío lo van a van a escarbar también pero no sé si van a dejar que los grabemos que son bien especiales los niños pues así es como ya sacamos un poquito de tierra ahorita se metió Christian ahí pero a él no le gusta salir en los videos todavía le da un poco de de vergüenza casi no le gusta porque a él casi no le gusta que uno lo ande grabando dice él también los envíos ahí sí en los envíos sí medio sale ahí me van a disculpar que se me menea pero no sé por qué me tiembla la mano miren como anda la hilda miren, miren, miren hay calor el tichudo pues así es como se hacen los los baños los baños ciegos aquí en la aldea eso es lo malo de que cuando uno vive en una aldea por los baños eso es lo más feo porque eso sí lo que nos gusta es que no hay drenaje si hubieran drenajes fueran más diferentes todo bueno pues sí porque la verdad igual como en el video del río verdad Doris dijeron que contaminaban el río con ir a lavar pero no los queda de otro en que no queramos pero la ropa nosotros no va tan chuca como para contaminarlo va lo que lo contamina el río es toda la suciedad que la demás gente tira que tira así pañales desechables yumbos vacíos hasta muchas cosas que no tienen que tirar al río y fíjese que para deber de poner drenajes a ley se tiene que contaminar un río porque toda la suciedad va a dar a un río entonces los alcaldes los señores de aquí pues ellos dicen que no quieren contaminar ningún río pero la verdad que nos están perjudicando también a nosotros porque si hubiera río si hubieran drenajes a ley uno no iría a lavar el río iría a la parte arriba donde pasa el drenaje abajo pero así como aquí a ley tenemos que ir al río y que suceden estos baños también dice que bajo pasarle olor a pescado olor a pescado no a veces uno le viene a echar más agua limpia que la casa y no lo que pasa que siempre la lavamos aquí en la casa cuando vamos a lavar al río pero lo que pasa va que como les digo yo ya si ya la lavada ya no es igual como está la restregando y va a echarle agua ya solo se restriega y se le echa el suavitel y y ya va bueno pues entonces vamos a dejar este video por aquí esperamos que nos sigan apoyando ahí viendo nuestros videos nuestros contenidos y todos y que se sigan ahí suscribiendo al canal y que lleguen su dedito y gracias por el apoyo entonces será hasta otro video bendiciones adiós